Buenas noches mi gente, les cuento que voy a decorar mi álcool navideño, miren lo que hace esto, de Junior tu papá. Ustedes saben que yo como soy juniorista número uno, entonces lo quiero decorar de Junior. Les quiero mostrar los materiales que vamos a utilizar. Bueno, tenemos este material que es como una tela, tiene los colores blanco, azul y rojo. Tengo seis rollos porque voy a hacer unas trenzas para que quede todo bien bonito con los tres colores. También le vamos a poner lo que nos puede faltar, el tiburón, mirenlo, aquí lo tengo y aquí tiene la décima estrella, que es la que estamos deseando todos los junioristas. También le vamos a colocar, miren, estos dulces, estos dulcecitos, les traen que ahora en navidad uno come mucho dulce. Y le tengo estos dulcecitos también, que son junioristas, porque son blancos y rojos, pasión roja y blanca. Y acá, estas bolitas navideñas también, que son roja y blanca, porque es pura pasión roja y blanca. Y aquí también tengo estas tres bolitas, que le den las, mirenlas. Todos estos son de cartón del grueso. La verdad que todo esto sale súper económico, en cualquier cacharrería, miscelánea. Y lo más importante, que nunca puede faltar en tu árbol navideño, las luces navideñas. Entonces, como lo vamos a hacer de junioristas, miren las luces que compré. El azul, la blanca, la roja, para que lleve los tres colores de nuestro junior. Y lo más hermoso, las estrellas, porque nosotros vamos por la décima estrella, mi junior bicampeón, que va a ser tricampeón. Bueno, mi gente, entonces vamos a empezar a decorar nuestro árbol juniorista. Bueno, miren, aquí cogemos los tres colores, y los vamos a amarrar con ese hilito que está ahí, para poder hacer la trenza. Miren, así queda la trenza juniorista. Esta me la ayuda a hacer mi hermosa hija. Bueno, esta es la que le vamos a poner a la por navideña. Ahora vamos a hacer la otra. Bueno, mi gente, miren, ya la trenza juniorista está lista. Aquí mi hija me ayudó a hacerla, porque no es nada fácil. Bueno, y ahora se la vamos a colocar al árbol navideño. Empezamos por acá, mi hija. Empezamos, vamos a poner la vuelta. Miren, ya aquí le puse la trenza, ven como quedó de bonita. Y ahora ya le empecé a poner las luces. Empecé con el azul, ahorita le pongo el blanco y después le pongo el rojo. Miren, siempre traten de ponerlas, que estén encendidas, para que puedan ver por donde van. Bueno, miren, aquí ya voy a empezar a ponerle los accesorios. Y miren, aquí tengo aquí lo que no puede faltar, el tiburón. Miren, miren lo que hermoso, con su corona de tricampeón y su estrella, la número 10, la décima. Entonces, yo lo voy a poner acá arriba, arriba, arriba del árbol. Aquí arriba lo ponemos, aquí paradito. Les cuento que hay que amarrarlo para que no se caiga. Y le voy a poner, miren, estas hermosas estrellas, aquí para que él se vea iluminado. Y se vea que tienen sus estrellas. Sus 10 estrellas. Y ya estamos ya terminando de decorar el árbol juniorista. Bueno, mi gente, y así por fin terminé de armar mi árbol de Navidad juniorista. Miren lo más hermoso como quedó, el tiburón mordiendo la estrella, la décima estrella que nos va a regalar. Para que quede tricampeón, miren su corona. Bueno, les cuento que siempre es demorado, siempre es trabajado. Pero lo importante fue que me quedó como yo lo quería. Bueno, espero que tú también hagas el tuyo a tu manera. Porque la verdad es que no hay como hacer las cosas personalizadas. Bueno, mi gente, les mando muchos besos, muchas bendiciones. Y que tengan una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Y que la pasen súper el día de las melitas. Y que Junior quede de campeón. Bueno, vamos Junior, sí se puede.